El Camping de los Tatanés hace 3, 4 meses aproximadamente que venimos trabajando para una propuesta fuerte que se puso como propósito Dionisio, que es bueno este año hacer una apuesta en valor del lugar, bueno, dadas también las circunstancias en las que estamos viviendo, que va a ser un fuerte, queremos que sea un fuerte este verano con una nueva propuesta. Dentro de los trabajos que se realizan, que es bastante integral, se realizan trabajos en el quincho, toda la refuncionalización interna de la parte del quincho para ofrecer un buen servicio, digamos, de cantina. También se hicieron trabajos en la cubierta, en el techo del quincho, tanto en la parte de arriba como todo el arreglo de la parte interna. Se hicieron trabajos de pintura, en los equipamientos, también en todo lo que sea edilicio. Bueno, dentro de la zona de piletas, dentro de la zona del canal, del lago canal, vamos a tener una nueva propuesta que son juegos acuáticos, que es un mangrullo acuático. Eso va acompañado con otras intervenciones como vallas, como también un lavapiés de 70 metros de longitud.